Bienvenidos a todos y a todas. Estamos aquí con una mesa de excepción. Yo estoy realmente orgulloso de estar en esta mesa con estos compañeros y esta compañera. Son letrados y una letrada de los movimientos sociales de aquí de Madrid. Él es Paco García Celiel, tenemos a Paula Zapatero, Hernán Sibarrondo y Arturo Acón. Son distintos abogados y distintos letrados que han participado activamente en las últimas décadas en los movimientos sociales de esta ciudad y que han participado activamente también en todo lo que es la lucha contra la represión, la lucha por la defensa de los derechos civiles y la lucha por los derechos de todos. Estamos en unas circunstancias en las que el absolutismo de los mercados y del Estado capitalista son cada vez más fuertes. Estamos en unas circunstancias en las que los derechos de los ciudadanos y de los trabajadores están cada vez más en cuestión. Estamos en unas circunstancias en las que las luchas de las poblaciones y la defensa de esos derechos por parte de las personas comprometidas son cada vez más importantes. Hubo un momento, hay un poema de Constantino Cavafis en el que dice algo muy simple. Dice, honor para todos aquellos que en su vida termópilas tienen y las guardan. Pues eso es exactamente lo que deberíamos corresponder a los letrados de la letrada que tenemos aquí en estos momentos. Ellos tienen unas termópilas, plantean una batalla y defienden unos derechos que son de todos y de todas y ponen su empeño en todo ello. Va a hablar en primer lugar Arlanche Barron, Arlanche es abogado de los movimientos sociales, es abogado también de la Asociación contra la Tortura. Se ha desempeñado como letrado y lo hemos visto un poco todos y todas en los últimos años en la defensa de numerosos casos de personas sometidas o amenazadas por la represión. Y sin más, os dejo con ellos porque ellos nos van a presentar un poco cuáles son las circunstancias en las que vivimos y qué es lo que puede hacerse para autodefenderlos como ciudadanos en este momento. Bueno, pues yo voy a empezar un poco a dar una línea general, así que mis compañeros yo creo que precisarán un poco más y luego lo mejor es que sea una charla dinámica y que aprendamos todos los unos y los otros. Como el tema de la charla es la temática de la represión, yo ciertamente, tampoco comparado con mis compañeros, yo creo que será el que menos lleva ejerciéndonos. Tengo 14 años, pero yo creo que sí que ha habido una evolución desde hace unos años hacia acá. Contrariamente a lo que se piensa, hemos ido hacia atrás y el Código Penal cada vez, en lo que toca a la jurisdicción penal, cada vez ha sido más resistido y cada vez ha sido más duro hasta llegar a... Yo me acuerdo que cuando, un poco después de terminar, hice unos cursos para hacer la tesis y mi tesina iba a ser... Lo que pasa es que como todavía se lo haciéndola, la deriva del Código Penal hacia la cadera perpetua. Y digo, ostras, ya va, pues ya nada, tengo que tirar la tesis porque he armado tiempo. O sea, es una evolución tan grande y en tan corto periodo de tiempo que yo creo que es algo destacable y que luego supongo que lo vamos a ir analizando. Bueno, lo que pasa es que los que somos operadores jurídicos o los que estamos dentro de esta dinámica jurisdiccional, según pasa el tiempo, yo por lo menos te planteas si este tema de la justicia existe o no. No la justicia en sentido material, que evidentemente dentro de un sistema capitalista es complicado, existe, ya sabemos que no. Pero luchar por la justicia dentro de la propia dinámica de los juzgadores también es algo complejo. Yo llegaría a la determinación de que evidentemente la justicia no existe, pero dentro de los términos obviamente políticos de la expresión. Y que lograr hacer justicia en los juzgados hoy en día, supongo que antes también, pero en los últimos 15 años en los que yo estoy ejerciendo, es realmente complicado. De manera que nuestra labor no es para desanimar, no es para ser desalentadora. Pero muchas veces es intentar hacer lo menos perjudicial para la persona que está ahí. Pero lograr realmente una justicia dentro de la estructura jurídica y cómo se desarrollan los procedimientos penales es ciertamente complicado. Yo a mis compañeros seguramente se extienda más en algunos aspectos, pero a mí sin duda hay uno que se va repitiendo día tras día y día tras día, y juicio tras juicio. Y es ese hecho de que la palabra del común del ciudadano no tenga la misma validez que la de según qué persona o la de que según qué persona embestida con cierta autoridad. Yo me circunstivo al ordenamiento penal, que es lo mío, y dentro del ordenamiento penal para mí una de las cosas esenciales es que existe la presunción de inocencia y que deben de ser las personas que nos acusan. En este caso nos acusan porque nosotros no acusamos nunca. Siempre somos imputados o siempre tenemos que defender a acusar es complicado. No nos ha tocado ese momento. Lo cierto es que el día a día dentro de las jurisdicciones, el día a día de los juzgados, de los juzgados de disfunción, de los juzgados de lo penal, de la audiencia provincial, nos encontramos con sentencias y toda una serie de tratamientos jurídicos en la cual la palabra de los agentes, de la autoridad, tiene una presunción de veracidad sobre lo que nos da nosotros, digamos. Entonces convertimos el día a día de los juzgados en lo que se denomina la prueba diabólica. Y es que es el imputado, es a la persona a la que se están manifestando, diciendo que ha cometido ciertos delitos, la que tiene que probar su inocencia. Con lo cual estamos ante una prueba diabólica y que ciertamente es complejo. Por eso yo decía esto de si realmente existe la justicia, que es que no. Y realmente si nosotros tenemos la capacidad dentro de cómo está la legislación y dentro de cómo interpretan la legislación, tanto la fiscalía como los jueces, de conseguir llegar realmente a que se haga justicia en la mayoría de los casos. Y la respuesta para mí es que no, que no existe justicia y que nuestras probabilidades de conseguir la victoria entre el ordenamiento jurídico son muy pequeñas. Son muy pequeñas, yo me circunscribo ahora a estos procedimientos que es en los que más nos estamos viendo involucrados, que es en torno a las manifestaciones, en torno a los desahucios, en torno en el que siempre tenemos la palabra de un agente de policía que dice que he hecho A y tú que dices que has hecho B. Pues nuestras probabilidades de victoria es que son muy pequeñas, esa es la realidad. Pero la realidad es que el ordenamiento jurídico dentro de la prohibición penal no afirma que la palabra de un policía tenga presunción de veracidad, sino que simplemente es una denuncia y teóricamente sus palabras tienen exactamente el mismo valor que la nuestra. Si estuviésemos en la jurisdicción contenciosa-administrativa y luego la hablaremos, volveríamos a que la respuesta es contraria porque la propia ley 30-92 nos dice que la palabra de la policía tiene presunción de veracidad, que somos nosotros, en este caso el administrado, el que tiene que conseguir enervar esa presunción de veracidad. Pero la jurisdicción penal no es así, o por lo menos no es así como nos lo cuenta, pero la realidad del día a día es que sí es así, entonces estaría bien que fuesen más realistas o fuesen más sinceros que nosotros supiésemos, ahora evidentemente sabemos dónde estamos, pero el común del ciudadano no es consciente de lo que pasa. Y lo digo por el día a día del trabajo cuando te llegan y dicen, oiga, pero usted, que nos pasa muchas veces, ¿cómo vamos a llegar a un acuerdo con la fiscalía? Me piden tres años y medio para atentar la autoridad y nos vamos a conformar con un año si yo no he hecho nada. Pues sí, pues muchas veces eso es lo que decía, que somos más prácticos que realmente intentar llegar a una justicia real. O sea, lo que intentamos es minimizar los gravámenes que sufre el ciudadano, es así, es el día a día. Y en este contexto hay que ver cómo, si la realidad jurídica era complicada, cómo la han ido haciendo y para mí han trazado un círculo perfecto, en el que el ciudadano, el administrado, tiene muy complejo salir. O sea, la reforma del Código Penal, la ley Mordaza, que bueno, estos días os han estado diciendo, la reforma del Código Penal, la ley de protección de la seguridad, la ley Mordaza, y el nuevo este pacto del vijarismo, lo que hacen es un círculo perfecto, en el que hace que la capacidad de movimiento que tengamos nosotros sea muy, muy, muy limitada. En los últimos tres o cuatro años, por lo menos en mi experiencia profesional, sí que había un cierto movimiento dentro de la judicatura. Los jueces, los fiscales no, salvo una excepción o dos, ahora hablaremos, supongo que sería el porqué, pero sí que es verdad que los jueces sí que habían tenido como una especie de evolución y habíamos consagido que muchos jueces se planteasen que eso que manifestaba la gente de policía, pues oye, igual no era cierto, o igual no era todo lo cierto que decía. Entonces estamos siguiendo bastantes sentencias absolutorias, sobre todo en los juegos de instrucción, con los juicios de faltas, estamos teniendo ciertamente en los últimos años, tres o cuatro, una dinámica de victoria bastante grande. Y una de las columnas fundamentales de estas absoluciones eran las pruebas bibliográficas que teníamos. Era una manera de objetivar lo que estaba pasando y era una manera de aportar una prueba que no permitía más interpretaciones que las que existían al visual. Esto nos hacía tener una prueba muy importante y esto es una labor de todos los periodistas que actualmente son periodistas y que se jugaban en el físico y realmente creían en los principios que se supongo que les enseñaba en la Facultad de Periodismo. Y aportando esos vídeos teníamos muchas, muchas oportunidades de ganar y de hecho eso nos han hecho salir victoriosos en muchos procedimientos. Y traigo a colación esto, pues me dijo, qué casualidad, una de las modificaciones de la ley Mordaza es oiga, tengo este cuidado porque sí me está grabando y esto puede atentar contra esta gente de policía que puede poner en peligro, puede tener alguna consecuencia para su devenir, no solo profesional sino personal, le voy a sancionar dentro de la ley Mordaza. Independientemente de lo que pase después con la aplicación, solamente con incluir este artículo en la ley Mordaza, lo que hace es que la persona que antes grababa ahora se lo piense. Y una de esas pruebas, no diré que es la principal, pero sí una de las que teníamos que era importante y que permitía la victoria en un montón de procedimientos, pues está anulada. La reforma del Código Penal lo que está haciendo es, luego lo hablarán mis compañeros mucho más exhaustivamente, y solamente es una reflexión, lo que está haciendo es una serie de interpretaciones que hacía la adjudicatura más favorable al manifestante o al ciudadano, lo que le está diciendo al operador político, al juez, le está diciendo, oiga, no, no, usted ya no puede interpretar, que nosotros ya le vamos a poner en la ley exactamente lo que tiene usted que decir. Con lo cual el margen de maniobra es cada vez más pequeño, más pequeño, y el margen, muchos jueces, también es verdad, no hay que generalizar, muchos jueces que realmente observan el procedimiento y dicen, no, pues esto es una sentencia de su victoria, dentro de un margen sí que puede maniobrar, pero si le hemos acercado cada vez más el margen, no va a tener posibilidad de moverse, hay que tener en cuenta quién es el legislador, quién es el que hace las leyes, es una evidencia, lo sabéis vosotros, pero bueno, el que hace las leyes es la misma persona o el mismo PSOE que lleva gobernando un montón de tiempo y sin duda busca que no se mueva nada. Entonces, los operadores jurídicos cuando eran independientes y trataban de dictar una sentencia intentándose salir de ese encorsetamiento, tenían posibilidades antes y se daban limitando en algunos delitos como la resistencia o tipificando algunos delitos que antes no estaban tipificados, con lo cual las posibilidades de maniobra del juez cada vez son más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas. Además lo que han hecho es, oiga, juicios de fantas ya no van a existir. Y dicen, pues fíjate el legislador como se preocupa por el ciudadano porque en vez de tener repercusión penal ahora simplemente va a tener una repercusión administrativa, claro. Pues es que sea, ¿no? Como el derecho penal es un principio, es el de última ratio, o sea, es el último en entrar, pues oiga, lo vamos a ramificar o a llevar hacia la jurisdicción administrativa que es mucho menos gravosa. El problema es lo que os decía antes al principio. En el ordenamiento político, aun cuando la interpretación sea así, pero de oficio, de primero, la palabra de un policía no tiene presunción de veracidad. En el ordenamiento administrativo sí, en el ordenamiento penal no, en el ordenamiento administrativo sí, tiene presunción de veracidad. Con lo cual todas esas modificaciones de la ley Mordaza están concatenadas con esa interpretación de que la palabra de la gente de policía tiene una presunción de veracidad. Entonces vamos a tener que ser nosotros los que tengamos que enervar lo que afirme o lo que ponga el policía en una multa. Y es muchísimo más complicado. Si en la jurisdicción penal los que hicieron falta estamos ganando un montón, porque era un ridículo y porque no se lo creían, y porque muchas veces ni siquiera iban los agentes o cuando iban, pues no tenían ni pie ni cabeza y teníamos un montón de sentencias resolutorias, al transponerse a la jurisdicción contenciosa administrativa, eso va a llevar indefectiblemente a que las sanciones administrativas se nos vayan a imponer. Y muchas veces nosotros, dentro del reglamento penal, pues como somos unos muertos de hambre, los juicios de faltas se sancionaban económicamente y mucha gente lo sustituía por la organización permanente. Pero quería estar en casa y no pagar. En la jurisdicción administrativa no va a pasar eso. Y además el problema que tenemos en la jurisdicción administrativa es que el que dicta la sanción y el que resuelve los recursos es el mismo organismo. Con lo cual, pues imaginarán las posibilidades de victoria que tenemos, bastante pocas. La única manera que tenemos de ganar es irnos a la jurisdicción contenciosa administrativa. Pero ya se han cuidado muy mucho en ese círculo que han cerrado para que poder ir a la jurisdicción contenciosa administrativa tengamos que pagar una tasa. Con lo cual la complejidad, incluso la capacidad económica del ciudadano para poder acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa es complicado. Entonces, de esa manera avanzando el círculo. Voy convirtiendo en delito cuestiones que antes no eran delitos y las introduzco contra el Código Penal. Voy circunscribiendo el margen de maniobra a los jueces definiendo como los delitos de resistencia que antes cabían activa y pasiva pues voy a quitarlo de activa y entonces pasa a ser atentado todo comportamiento de resistencia en cuanto sea activa. O sea, voy modificando las cosas para que el operador jurídico no tenga ninguna capacidad de maniobra y que tenga que ser sí o sí lo que la legisladora ha puesto en la ley. ¿Vale? Oiga, no interprete usted. Que ya usted no tiene margen de interpretación. Que me da igual la interpretación que haya hecho la jurisprudencia. Que yo le digo que el delito A es A y que no se puede moverla aquí. Entonces, introducimos nuevos tipos dentro del ordenamiento jurídico. Los que había dudas los definimos perfectamente para que el operador jurídico no tenga capacidad de maniobra. Luego, quito las faltas e introduzco un montón nuevo de artículos en la ley Mordaza. ¿Vale? De manera que el círculo para el manifestante está cerrado. El círculo para el disidente está cerrado. Yo o me voy al ordenamiento jurídico penal y la ley o buena porque ahora, aunque sea un delito, va a ser un delito leve pero son delitos con antecedentes penales con problemas a la hora de suspender la pena en un futuro bueno, ya lo hablaremos o me voy a la vía administrativa y pago y pago y pago y pago hasta que sea un pirata. ¿Vale? Y si a eso le sumamos que hacen un pacto antiyihadista que cesa, ostras, contra los yihadistas. ¿Vale? Pues, muy bien. Porque aquí, yo creo que en eso no tenemos dudas, ¿no? El fundamentalismo no nos da igual o sea, católico, muslimado, judío de donde sea. O sea, nosotros lo tenemos claro por ahí a nosotros sí que no nos van a coger. ¿Vale? O sea, que por ahí no. ¿Vale? Pero eso del pacto antiyihadista es un eufemismo es una falacia. O sea, el pacto antiyihadista no tiene nada que ver con los yihadistas. O sea, lo que han hecho es la cuadratura del círculo y conductas que van a por el disidente político. Entonces, una interpretación tan genérica del articulado otra vez con la firma del PP-PSOE que son los mismos que hacen las leyes que son los mismos que nos dicen al código penal lo que van a introducir que son los mismos que circunscriben la capacidad de maniobra del operador jurídico hacen este pacto antiyihadista que puede tener unas consecuencias muy graves porque es una interpretación tan abierta del concepto de terrorismo que puede entrar cualquier cosa. Puede entrar unos desórdenes públicos. Pueden entrar incluso determinadas determinadas, como he hablado contigo, bueno, los que me he ponido... O sea, determinados movimientos en torno a una huelga. O sea, es que es terrible dar una interpretación tan amplia y absurda. Entonces, yo creo que está completado el círculo y que es labor nuestra intentar modificarlo. Porque moviéndonos dentro, igual mis compañeros tienen una visión más optimista. Yo es que soy así de pesimista. O sea, moviéndonos dentro del círculo que nos han dado, ¿vale? O sea, nosotros jugamos en un campo de fútbol que jugamos siempre en el campo contrario y que, jo, en el 90% de las veces el arretro está comprado, va con el de casa, que no somos nosotros. ¿Vale? Entonces, nuestra capacidad de maniobra es muy pequeña. Y al final, lo que hacemos en el día a día es intentar aminorar el perjuicio que el justiciable sufre en el día a día. Pero para que nosotros tengamos más capacidad de maniobra hay que modificar lo que está por arriba de eso. Entonces, esa es una labor nuestra. Yo creo que esa es la complejidad que tiene esto. Que nosotros dentro del ámbito jurisdiccional nos podemos mover muy poquito y no hacemos milagros. Entonces, ese concepto de justicia dentro del ámbito de los operadores políticos y dentro de la jurisdicción donde nosotros estamos, para mí no existe y es muy complicado, muy complicado que lo conseguamos. Y sin duda, esto es una vuelta de torta más a la represión de lo que está pasando. Y el problema que tenemos es que no tenemos la capacidad de socializar lo que está pasando. De todas maneras, sí que creo que unos años aquí, por lo menos en el día a día, en el día a día con los funcionarios de justicia, en el día a día, nos miran con otra cara. Antes entrábamos al Fuga y hacían, o lo de la ETA, o esto, o quiénes son, o no, lo de la manifestación, lo de los desahucios, y ahora ya se ve un poco de empatía. Eso sí que es verdad. Y eso es un logro, pero un logro de común de ciudad, como el logrado entre todos. Pero no creo que ese logro dentro del ámbito judicial lo vayamos a conseguir. Es mucho más complicado. Yo ya estoy en el día. Gracias. Bueno, yo voy a dar, voy a intentar dar una visión. Ah, perdón. Vale, pues con vosotros, Paula Zapatero. Paula es abogada... Hija del presidente. Arturo Acor. Arturo es abogado solidario-obrero y de la Policía Ferroviaria. Ha sido reprimido recientemente porque ha sido despedido por parte de Renfe. Su juicio ha sido este pasado lunes en Alicante. Y bueno, pues es también abogado de otro tipo de casos. O sea, que vamos a hablar ahora con él. Muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros por la atención. Y decir que, bueno, en el aspecto laboral, la represión no va tanto como en el aspecto social o de lucha que se elige, se van determinando ciertas actitudes del poder para perseverarlo y como han referido mis compañeros que no me han antecedido en el uso de la palabra, sino en el terreno laboral estrictamente, pues la represión mayor y que está a punto de dejarnos absolutamente fuera de juego es la represión propiamente institucional. Se decía que en el artículo 1 de la Constitución que es España se constituye un Estado democrático social y de derecho. Ese social siempre se había interpretado como que era pues la asistente al trabajador en el aspecto propiamente de su empleo y en el aspecto propiamente social. Es decir, a los que por circunstancia no pueden trabajar pues también iban a quedar parados por ese hipotético Estado. Esto es a una quimera y desde el primer momento pues ya se vio que no atendía la realidad y la prueba de ello fue las numerosas hueldas generales que había estado en este país prácticamente desde el principio desde el 75 ya se confundan por los CES por dentro de las asociaciones que había sindicales no está todavía permitido el asociacionismo sindical pero bueno en el 77 también ya se plantó otra huelga curiosamente también un otro sujeto de esta huelga era que había era se había trascendido el ámbito europeo y que había un paro del 5% pues es curiosamente entonces la huelga la motivación es una detrás de otra han sido las reformas laborales reformas laborales importantes de este país que ha habido hasta 8 estamos en la otra estaba reformas laborales que las dos últimas han sido pues los de los amigos del PP en el 2010 antes de ellos aducen que se lo impuso la fruta y tal pero bueno y después el 12 del PP estas huelgas han venido a culminar con la destrucción de los derechos sindicales perdón de los derechos laborales y que alguna vez los ha habido realmente en este país ahí el PSOE ya empezó reformando las pensiones las pensiones si os acordáis un pacto los famosos pactos de la Monroa donde se dijeron los políticos y los sindicalistas que se habían asegurado las pensiones para toda la eternidad en este país el pensionista nunca iba a tener cuestionado su pensión y que además siempre se iba a revalorizar como bien el IPC eso ha habido una reforma que han dicho que digo Diego digo Diego y ahora mismo pues la reforma propiamente del PSOE del PSOE que le costó también una huelga general y que esa huelga dio como resultado también el incremento de la represión fue un punto cúlmine nosotros lo situamos en esa la huelga general con motivo de esta reforma fue cuando el incremento del poder la represión ya pura y dura y el incrementar las penas y impedir a los luchadores penas de prisión elevadas que es lo que estamos viendo este fue el tema cúlmine que estaba por supuesto de acuerdo del PSOE estaba por supuesto de acuerdo del PP y todo el establecimiento político y la 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 cúlmine pues o la el CENI pues fue la marcha del 22M donde se desarrolló que se desarrolló esta reforma lo que han traído como digo es la desaparición de los derechos las pensiones se elevaron a 67 años de los 65 que nos iban a tocar una auténtica barbaridad y además ya hace tiempo la huelga también del 85 el redondo de Nicolás Redondo si os acordáis concurso con el PSOE donde se pasó de la filosofía sindical de este país es decir las pensiones se van a sufragar vía impositiva las pensiones consideramos que es una cosa irrenunciable básica y primaria entonces no van a estar superitadas a ningún cambio contingente o social sino que se van a a a sufragar siempre vía impositiva eso cambió y entonces dijeron los grandes los políticos por supuesto a los empresarios que eso no podía ser así que las pensiones se sufragarían por las cotizidades de los trabajadores hay unos más y unos buenos le costó una bola general del PSOE el señor Nicolás Redondo Terrero fue el no sé si Terrero era su hijo pero bueno Nicolás Redondo el mayor curiosamente en el 85 le echó un pulso dimitió pero después cuando la primera confesión que ganó negociaron y a partir de ahí se cambió la filosofía de este país sindical de que decía que ya el trabajador de por sí no era un bien social de la sociedad sino que el trabajador se vinculaba al devenir de la empresa si la empresa iba bien al trabajador le tenía que ir bien pero si iba mal no tenía por qué soportar y el trabajador asumiría sus consecuencias y todo esto es el desarrollo de las reformas tras reformas como os digo en el tema de las pensiones pues estamos ahora que se cuestiona incluso sin lambajes o sin claramente te dicen los poderosos que es un un sistema piramidal y que es insostenible es absurdo porque el tema piramidal también hay el que lo practica o por ejemplo el caso paradigmático de la pinza los ha metido en la cárcel porque decían que era un sistema piramidal en cambio ellos desde la institución dicen que es piramidal dicen que es insostenible hay bastantes estudios que demuestran que no que es una palacia el amigo José Luis Correcero en este aspecto ha escrito bastante y con mucha documentación que os remito donde esto es una palacia y lo que quieren es sustituir el sistema de las pensiones públicas por el sistema de las pensiones privadas donde curiosamente entran a saco bancos y sindicalistas también con sus aseguradoras donde los grandes indican que hay muchos intereses y lo que quieren es que hay unas pensiones garantizadas de por sí eso ya se ha venido un poquito abajo porque a partir de a partir de estos años es imposible las nuevas generaciones y hablo por mí mi generación medidera será absolutamente imposible que complete los años que se exigen para tener una pensión y las generaciones medideras tendrán que buscarse la vida con otro tipo de expectativa puesto que las pensiones van a dar al traste no porque se vaya a cambiar la filosofía sino porque de 15 años también cada vez lo están elevando más cada dos años pues cada año que pasa lo elevan a dos es decir que ya no están aseguradas y los pensionistas pues cuando pase esta generación pues simplemente desaparecerán o tendrán que haber un plan privado en el plano del empleo pues en el plano del empleo la dinámica ha venido a mucho mejor en esta reforma del peso del 2010 se abrió la puerta al estilo objetivo el estilo objetivo era la norma que utilizaba el poder para deshacerse de trabajadores fijos y sustituirlo por trabajadores eventuales y en todo caso para cerrar las empresas sin que tuvieran ningún problema a la hora de este cierre porque en teoría y en puridad en el 77 con la ley de declaraciones laborales no se puede cerrar una empresa así por así pero bueno y ahí desde que la empresa para poder justificar un destino objetivo podía ser que tenía que tener pérdidas la amortización de puestos de trabajo es innecesario pues pasó que simplemente aunque no tuviera beneficios iba a ser justificativo como para tirar a los trabajadores y fueron más incluso y pues no solamente que en los últimos tres trimestres no hubiera habido beneficios o no se hubieran incrementado sino que incluso en la expectativa del siguiente trimestre el empresario albergar a la posibilidad de que no tuviera beneficios como para justificar un despido objetivo de los trabajadores el despido objetivo se pagaba y se paga con una indemnización de 20 días por año con un máximo de 12 mensualidades cuando el despido normal o no o si lo declaraban improcedente por los jugados pues eran 45 días bien pues eso vino a aparatar el despido y prácticamente a dejar el despido libre en este país eso también lo lo que alzó la reforma última del PP del 12 con los famosos expedientes de resolución de empleo que son un sentido de resolución de empleo que al fin y al cabo son despidos objetivos colectivos que afectan a más más de 6 trabajadores son auténticos fraudes y son donde todo el mundo chupo incluso los sindicatos oficiales con el famoso tránsito de negociación por hacer por hacer estos despidos por hacer estos despidos los misiones que un gt o los excesivos o los comitados que entra ahí pues también cobra y entonces pusieron los seres los expedientes de regulación de empleo el PP lo afianció diciendo ya no necesitas el acuerdo de los trabajadores para llevarlo a pago ya no necesitas si no hay acuerdo de los trabajadores la autorización administrativa se iban a un organismo competente que estaba transferido aquí sería la comunidad autónoma de Madrid le daba la autorización tampoco era muy difícil conseguirla sino que ahora sin autorización no podían acometer el tal despido pues ya pues la financiación todavía más un paso más adelante una vuelta de suerte donde el despido libre ya ha habido casos paradigmáticos porque las empresas claro como el de Coca-Cola como el de Estudiantes o como el de Panrico donde incluso el Audiente Nacional los ha declarado nulos hay un hecho hay otro tema para los climáticos que es el talán no donde lo declara nulo donde el gobierno valenciano ni sin multa tiene a los trabajadores pagadores en su casa pero no tiene transmisión es el el sumo claro los 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 paradigmas de esta de esta actuación son estos pero el caso es que miles y miles y miles de trabajadores se van a la calle sin que se lo declara nulo porque incluso ni tienen representación sindical ni piden disidentes en esta representación sindical que aunque se vayan a pedir al par a la justicia sino que simplemente cogen los 12 días los 20 días sí que hay esta elevación que puede implementarse pero que se van a la calle esto en cuanto al empleo pues también por supuesto ya introdujeron la desregulación total las funciones hoy en día la función profesional o la categoría profesional no tiene por qué vincularse a lo que tú haces sino que la categoría profesional del grupo tú puedes hacer de todo y de todos pueden hacer de todo entonces la movilidad geográfica es un blue la movilidad funcional porque el empresario tiene todas las posibilidades de mover al trabajador en el sentido que le dé la gana y si no estás de acuerdo tú te puedes ir a la calle con 20 días por año en este caso con 9 mensualidades y el último concepto que también de la biocarreterosa ya escrito pues es el tema de la flexibilidad un engendro de intento de adecuar lo que hay a decir que bueno que hay una tiene que haber un ejemplo entre la seguridad del trabajador de su trabajo con la flexibilidad y en esto pues se podría garantizar el mantenimiento de empleos todo va siempre al pairo de lo que decide el poder económico que es el que maneja el poder político y estamos a día de hoy a la desregulación absolutamente total si hablamos también del aspecto del aspecto de empleo también es muy significativo el deber que ha sufrido el desempleo el desempleo pues han ido bajando las cuotas han ido también la última reforma del PP cambió los seis meses primero se pagaban al 70% y los 18 meses restantes si es que acaso un trabajador conseguía cotizaciones para tener unos años se pagaban 60% pues esto no les había valido y el PP lo bajó al 50% a partir de seis meses que estás en el paro vas a cobrar la mitad de lo que te correspondía esto ya sale la teoría de que el que está paro es porque quiere que el trabajo y que bueno y después ya está la clásica pues bueno la beneficencia que llaman la no contributiva que tienes unas posibilidades de que si no tienes nada para vivir pues te desamparo y te da unas posibilidades no contributivas que son al uso de estos pasos de 26 euros o todas estas cosas lo que tienes que demostrar pues que realmente tienes unas necesidades muy muy precarias porque te conceptúan también la vida familiar no solamente por el hecho de personal sino con quien vives como vives y todos los factores para excluir realmente a estas ayudas les reportan a un poquito de personas en el tema de realmente de los designios de los propios trabajadores que es la autotutela o la negociación colectiva pues se ha llegado al 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 regular lo que eran los convenios colectivos que regulaban de más a menos de mayor ámbito a menor del nacional al propio de la empresa y la han cambiado totalmente ahora el que prima es la empresa porque es ahora el empresario que es más fácil negociar con su comité de empresa de una empresa mediana pequeño o grande con su comité de empresa con sus sindicalistas al uso y no tiene que depender de un ámbito superior eso también da desregulado por las consecuencias que ahora las empresas están negociando en su propio convenio y también no es la misma fuerza la que se hacen sino cuando había un convenio convenio marco que mandaba los derechos mínimos todos los puntos que tenían que ajustar a él en cuanto a los servicios sociales pues vemos como está la ley de dependencia que ahora mismo es imposible que se reconoce la ley de dependencia y no trapan y los que la venían cobrando pues a año que se revisa por una revisión que hay que aparecer en el BOE pues a veces a menor cuantía las minusvalías prácticamente pues bueno están siguen en el ámbito laboral y ya la gente excluida social entre dependientes y tal sí que en cierta forma se hicieron cargo las comunidades sobre todo los ayuntamientos pero ahora también como la falta de dinero los primeros que han sufrido pagarlo es toda esta gente donde realmente también hay un mercado muy importante muy importante de los compañeros del trabajo que se dedican a todas estas funciones son todo prácticamente las empresas ONG encubiertas ONG de gente que recibe subvenciones para atender a toda esta gente hoy en día esta gente está pasando bastante mal por lo menos en el ámbito que yo no mudo de la comunidad valenciana donde los trabajadores pues están soportando el trabajo con 4 y 5 meses de amplio plazo quiere decir que en el tema social no he trabajado pues también también van las cosas como van la ley de huelga tan famosa y tan manida y tan anunciada por ello pues la ley de las relaciones laborales es preconstitucional en el del 77 es una ley que no regula en sí la huelga sino que viene a articular un poco cómo se va a llevar a efecto qué es lo que tienen que cumplir los trabajadores y qué es lo que tienen que cumplir los empresarios ¿por qué no le hagan la ley de huelga? pues porque con los servicios mínimos y la vía jurisprudencial se ha conseguido desamantelar la huelga la huelga es un blu en este país en este país convocas una huelga y te ponen un 80% de servicios esenciales o mínimos eso si no eres un servicio público o que atiendes en alguna medida al servicio público porque entonces incluso te joden el 90% y el 95% eso es absolutamente dejar la huelga sin sentido y es lo que lo que conlleva que ayer se decía en este foro que la máxima la máxima arma del trabajador a la hora de defender sus derechos y el de toda la sociedad incluso la Guardia General bueno la Guardia General es muy especial la convoca quien la convoca es también un poco por mulismo sobre todo por los mayoritarios y ahí bueno pues los mínimos son los mínimos pero las huelgas en sí diarias pues cuesta mucho cuesta mucho y cuesta pues que se lo pregunte a los compañeros del metro si no no entonces en estas estamos por eso residualmente la represión en sí personal laboral pues no la necesitan si tienen toda esta si tienen toda esta gama ya legal como para poder decir también la última reforma laboral nos llevó a que pueden contratar a un señor con que tenga un título por un año con un año de prueba es absolutamente impresible y decir ya que no ha desaparecido la STT que era una cosa que todos podríamos que eran malos no se ha repartido el trabajo y se habla de repartir el trabajo por el sindicalismo oficial no se habla de rebajar la pensión de jubilación como para dar oportunidad a los que vienen y los contratos con cada vez hay más modalidad de contrato que van en detrimento de todos estos derechos gracias bueno el equipo en hablar es Francisco García Cediel Paco García Cediel yo puedo contar como lo conocí si queréis un momentito tuve un pequeño problema relacionado con un intento de desalojo de un centro social autogestionado que estaba por aquí cerca se llamaba Minuesa con el que también paraba Paula aunque no estuvo en esta historia y bueno pues tuvo un pequeño problema legal fuimos a su despacho nos atendió según salimos del despacho como éramos jóvenes y rebeldes y Coca-Cola nos comprendía y todas esas cosas pues íbamos con él y una parte de la gente que iba con nosotros saltó los tornos del metro y entonces Paco nos decía bueno no sé qué pensaréis de mí que yo Paco mi alquiler Paco mis billetes de metro y tal luego cuando he sido abogado he comprendido que efectivamente los abogados pagan su alquiler sus billetes de metro sus lentejas y que aunque hagan estas cosas muchas veces sin cobrar pues necesitan realmente también tener los emolumentos necesarios para sobrevivir pues nada Paco bueno muchas gracias la libertad me parece graciosa pero vamos no sé por qué me han dejado para el último momento debe ser porque fui mal estudiante o algo de eso a mí creo que me he dejado para el último momento porque a mí lo que me gusta es ver el porqué de las cosas y intentar plantear el porqué de las cosas entonces ¿por qué ocurren todas estas cuestiones de la represión? pues yo como soy pesimista y optimista simultáneamente pues yo opino lo que opina Bertolt Brecht que cuando habla de los jueces dice que hay jueces que son totalmente insomordables porque ni pagándoles consiguen que administrar justicia esta es la cuestión pero ya más en serio el problema que tenemos es que incluso la gente que supuestamente es alternativa está en contra del sistema se crea una serie de valores que son parte de la propaganda del propio sistema como la famosa división de poderes de Montesquieu ¿no? entonces cuando se nos habla y se nos llena la cabeza con la independencia del poder judicial pues entonces no pensamos que como estamos en un estado de clase aunque formalmente los poderes sean independientes todos obedecen a la misma naturaleza de clase todos los que venimos de una clase o pertenecemos a una determinada clase siempre estamos jugando en un campo contrario porque el sistema está para afianzar y defender los intereses de una clase determinada y esta es la cuestión y entonces cuando planteamos también cuando planteamos también que existe un incremento de la represión que es cierto no analizamos que el sistema de libertades democráticas que supuestamente en Europa occidental es decir un 15% en Europa occidental en Estados Unidos en Japón un 15% del planeta ¿no? con un 85% nunca ha habido un sistema de libertades ni nada por el estilo ni por asomo no ha sido más que un mecanismo para embellecer una dominación de clase para un mecanismo de legitimación de una propia dominación de clase y de hecho para poner un ejemplo que no sea polémico siempre se ha aplicado en materia de derechos humanos el mecanismo este de un país no sistemas ¿no? que lo hizo famoso chino en lo económico ¿no? cuando se lesionó Hong Kong pero en cambio de libertades democráticas pues por ejemplo hablamos del Reino Unido el Reino Unido y todo el mundo piensa en el Bobby ¿no? que va sin armas por ahí ¿no? va sin armas que ayuda a las ancianitas a cruzar las calles ese tipo de cosas pero claro también estaba en Irlanda del Norte el ejército con las ametralladoras ¿no? y todas las condiciones de derechos humanos hacia el Reino Unido por torturas sistemáticas bueno lo que ha salido en la televisión en 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 las películas ¿no? en el nombre del padre todo ese tipo de cosas ¿no? esto es lo que hay es decir que allí donde hay un consenso en torno al sistema donde la educación los medios de comunicación hace que tú no te rebeles contra un sistema de opresión pues lógicamente no necesitan ejercer ningún tipo de opresión por ti allí donde hay contestación y lucha necesitan reprimirte ¿no? y entonces ha ocurrido aquí también porque hay mucha gente que es frágil de memoria que dice bueno aquí supuestamente hay un sistema de libertades democráticas tal vez en Madrid y para alguna gente porque en Eustralería ¿no? ha habido una sistemática de torturas y legalización de partidos cierre de medios de comunicación tortura no solo a los vascos también a los inmigrantes pero como los inmigrantes no contaban porque no tenían derechos ¿no? pero resulta que la ONU el relator de derechos humanos de la ONU dice que los inmigrantes han sido sistemáticamente torturados en las comisarías ahora cuando torturan a gente que conocemos directamente porque nosotros somos autóctonos mayoritariamente nos llevamos la mano ¿eh? nos llevamos nos llevamos las manos en la cabeza ¿qué está pasando? esto estaba pasando lo que pasa es que lo que ha ocurrido es que hay una crisis económica que ha incrementado el grado de descontento social contra el sistema o desafección y el Estado ha aplicado pues en versión de derechos humanos la doctrina de George Bush esta de la legítima defensa preventiva creo que está muy asustado frente a un eventual levantamiento de la población que yo desgraciadamente no veo ¿no? y entonces han decidido incrementar incrementar con el código penal en la mano la forma del código penal un código penal que ya era muy duro muy duro y muy salvaje a pesar de que la imagen del código penal del 95 era un tipo de izquierda unida y uno del PSOE dándose un abrazo pensando que acababan de descubrir ahí la piedra filosofal ¿no? bueno pues era peor que el de Franco ¿no? vamos a decirlo así clarísimo ¿no? el código penal del 95 es peor que el de Franco ¿no? vamos a decirlo así a pesar de que Belloc y Diego López Garrido que entonces estaba de izquierda unida les pareció que acababan de vamos sacar una muestra de maestría jurídica total pues ahora lo van a lo van a enterrar lógicamente ¿no? por la prisión permanente revisada y todo tipo de cosas que si da tiempo el debate lo trataremos y con la ley Mordaza pues ¿qué pasa con la ley Mordaza? que efectivamente como dice Paula con toda la razón en el mundo han estado estudiando en los últimos años cuáles han sido todos los mecanismos de protesta que se han organizado y los han ilegalizado todos ¿no? pues sí no hay variado ninguno entonces es como en la bola de cristal ¿no? los más mayores los más mayores del lugar se acuerdan de la bola de cristal que salía yo me acuerdo perfectamente un capítulo que de repente ilegalizaban al que llevaba un determinado tipo de sombrero pues porque el que llevaba ese sombrero pues había sido contestatario ¿no? pues entonces ilegalizaban llevar ese sombrero pues esto es lo que ha pasado ¿no? pero claro esto ya ocurría esto ya ocurría por ejemplo con la doctrina antiterrorista esta de Charlie Eto'o que hay gente que dice que es un atentado de bandera falsa yo no lo sé porque yo no lo sé no lo puedo afirmar pero lo cierto es que les ha venido estupendamente les ha venido estupendamente porque de repente sale el señor Valls y lo dice muy bien el Valls sale el señor Valls que es el primer ministro de Francia y dice señores estamos en guerra contra los islámicos y entonces pues vamos lo dijo Jorge Fernández Díaz que es un democrata de toda la vida como todo lo sé dice bueno pues es que había una serie de reticencias para una serie de medidas que se iban a adoptar había algunos grupos parlamentarios del Parlamento Europeo que eran un poco puntillosos con el tema de derechos humanos pero esto se va a resolver se va a resolver y entonces ¿qué es lo que pasa? no que por ejemplo se haga un control de las comunicaciones que ya existían ¿no? cualquiera que mire en Google Dalí, Echeloro, Carnívoro nos tienen controlados a todos y a todas ¿no? sino que eso se podrá utilizar judicialmente para aplicarnos a la cadena pertenece es decir que si de repente escribimos ¿no? Errán se escribe ¿no? estoy muy apenado por este accidente que ha tenido este policía ¿no? cuando lo escribo yo pues terminamos en Sissi ¿no? terminamos en pero esto ya ocurrió esto ocurrió y esto ocurrió en los Estados Unidos tan puntilloso con los derechos a dentro de las Torres Gemelas dieron un quisto el paso de salida de una oleada de incremento de la represión sobre la población tremendo ¿no? entonces está lo de Guantánamo y aquí tenemos nuestro Guantánamo Guantánamo Vasco Guantánamo personal de gente a la que se le acusa de terrorismo cada vez es más amplio la expresión de terrorismo y ahora con los islámicos pues claro como estamos en crisis y los inmigrantes que antes estaba muy bien porque nos recogían los pepinos pues ahora sobran pues eso es un argumento estupendo para una guerra imperialista que es una de las salidas que tiene el sistema capitalista frente a la crisis ¿no? y esta es la cuestión claro ¿qué es lo que hace el poder? el poder más listo que nosotros y nosotras ¿no? el poder dice somos muy respetuosos con las decisiones judiciales con la independencia del poder judicial ¿no? se les llega a la boca cuando les interesa cuando cuando por ejemplo Estrasburgo dice que todo el que haya cumplido una pena en el extranjero se descontrae la pena de aquí entonces se vuelve a la actitud del 1 de el 1 de octubre de 1975 ¿no? que después del asesinato de los 5 últimos asesinatos legales del franquismo todos juntos en la plaza de oriente si ellos tienen uno nosotros tenemos dos este tipo de cosas ¿no? que perverso es el papa y tal y que radical y que rojo porque está en contra de la pena de muerte no, nada aquí hay al terrorista hasta que se muera en la cárcel ¿no? ni derechos humanos ni presos en estado terminal ni estar cerca de sus casas ni nada por el estilo ellos ellos lo tienen muy claro les interesa la ley cuando les interesa la ley es estupendo cuando no pues hacen lo contrario ¿no? el poder judicial dice que hay que procesar al infarto a Cristina ahí está la fiscalía y tal ¿no? como con el caballero de la tabla redonda defendiendo a la dama ¿no? al infarto a Cristina ¿no? y entonces normalmente tú ves el fiscal que está acusando ahí no ahí no acusa si eres un minún y el jefe de un barrio popular el fiscal va a ir a por ti pero si eres la infarta Cristina entonces esta es la cuestión a mí lo que me preocupa fundamentalmente y no sé si ¿voy bien? bueno ya me he asustado de los cinco minutos vale a mí lo que me preocupa fundamentalmente es que caigamos en esa trampa de pensar que estamos en un estado de derecho y que de repente porque alguien ha tenido algún tipo de problema le ha salido un salpullido o como en la película esta de la invasión de los ladrones de cuerpos no sé si lo habéis visto de repente la gente se ha transmutado y no sabemos muy bien por qué pues se ha empezado un recorte de nuestros derechos y libertades ¿no? y esto esto es lo que me preocupa fundamentalmente que pensemos que estas cosas ocurren así como con la terna ¿no? entonces me interesa mucho que reflexionemos todas y todas ¿no? porque también vengo a aprender cuando veo una charla vengo a aprender que estamos en un estado que es de derecho como un mecanismo de legitimación de una dominación de clase que los derechos y libertades aparte son como primero son como la musculatura lo que no ejercemos se nos atrofia por el hecho de que tú tengas un derecho que vive de tus padres o de tus abuelos no significa que se te vaya a mantener si no lo defiendes por medidas siguientes pero este aparte de eso si al sistema no le interesa te lo va a intentar quitar lógicamente ¿esto? es decir si ganas más dinero dejándote sin derechos esto a mi cliente le pasa se quedan sobrecogidos dicen ¿y cómo la empresa me ha tratado a mí después de que yo me he quedado varias horas sin trabajar sin cobrar después del cierre con lo que ha dado por la empresa y de repente me dan la pata del oscuro pues chico pues las horas sí claro las cosas son así entonces esta es la cuestión ¿no? y resulta que yo en ese sentido a mí me parece voy a decir que somos poco en general ¿no? las organizaciones sociales la mayoría lo que se llama ahora los movimientos sociales creo que reflexionamos poco sobre ese tipo de cuestiones ¿no? por ejemplo la bueno determinados colectivos de abogados a los que atentemos ¿no? lo he prometido lo voy a decir ¿no? bueno nosotros la asociación libre de abogados tenemos instaurada una por el asesinato de los asesinatos de los abogados de Atocha tenemos instaurado un día del abogado amenazado ¿no? entonces hemos hecho cosas que a mí particularmente me llevan de orgullo hemos defendido a compañeros y compañeras represalidos en Turquía y este año se ha hecho algo corregidme si me equivoco por los compañeros y compañeras de Filipinas que nos están pasando muy mal ¿no? lo que pasa es que había habido unos detenidos en el País Vasco que son nuestra organización hermana que a mí particularmente me ha dejado un poco desolado incluso algunos lo conocemos personalmente ¿no? me ha dejado un poco desolado que oye que no es por no solidarizarnos con la gente de Filipinas ¿eh? que quede mi lugar yo estoy por solidarizarme con la gente de Filipinas y de todo el mundo yo aquí no como Eche Guevara yo siento en mi corazón el sufrimiento de todo el planeta pero claro ¿qué pasa con el derecho a defensa que tenemos? porque aquí tenemos en esta mesa un compañero al que se le ha hecho un dossier por parte de la policía diciendo que como defiende a determinada gente pues es un problema un terrorista ¿no? o algo similar ¿no? él lo dirá si quiere ¿no? claro esto es como todo el que defiende a narcos no es un narco es un catedrático de derecho ¿no? el que defiende a los de la Gürtel no es que sea un chorizo pasivo sino ¿no? es que es una eminencia es uno de los grandes despachos de Madrid ¿no? ese tipo de cosas ¿por qué los que defendemos a determinada gente somos unas posibles posibles que seamos un poco terroristas pero pues no lo sé que es un caso es decir que alguna afilidad ideológica tendremos pues puede ser ¿no? para que no vamos a engañar porque nos conocemos todos y todas pero realmente creo que ¿por qué digo esto? pues porque también el derecho de defensa está muy bien cuando tú defiendes a uno de la Gürtel y el derecho del abogado y de la función que hace el abogado que defiende a una persona ¿no? o que defiende a un pederasta o un narcotraficante pero si defiendes a un rojo o una roja o a un negro o a una negra ¿no? pues ya parece que no es tanto el derecho de defensa ¿no? parece que somos radicales ¿eh? radicales y que también en un momento determinado tenemos ciertos dosieres piezas separadas en la Oficina Nacional de abogados y abogadas que somos radicales y demás ¿no? y entonces esta es un poco la cuestión y ya termino diciendo esto ¿no? que que lógicamente el Estado va a ser reprimente va a ser reprimente y va a reprimir increcheno así como el bolero de Rabel cada vez más ¿no? y si no lo reprime más será más grave todavía porque significará que nos reprimimos nosotros a nosotros mismos ¿no? que realmente nos resignamos con un sistema que es injusto y perverso ¿no? y desde ese punto de vista pues han existido periodos históricos yo recuerdo con el tema de la insumisión al servicio militar etcétera que las leyes pues muy duras que sean como la ley de seguridad ciudadana pues hubo un momento que se insumiso al servicio militar era cárcel y no se llegó a aplicar al final porque hubo tanta gente que se declaró insumiso al servicio militar que esa ley hubo que tirarla a la basura otra cosa que luego crear un ejército profesional con inmigrantes y demás pero eso es otra historia y en ese sentido pues creo que lo que sí que está en nuestro alcance pues es ir a lo de sobrevivencia civil y la sobrevivencia civil y la sobrevivencia contra las leyes con cabeza por supuesto tampoco digo yo encontrarse un policía en un ladrillazo en la cabeza lo digo que es que esté aquí de infiltrado y que de bien claro que no diga eso pero si aunque no le des el ladrillazo vas a quedar como que se la ta pues ya que tienes a gusto y se lo das pero esta cuestión y luego también presionar y ya por esto termino a estas pequeñas o grandes opciones electorales que en estos momentos pues parece que generan bastante ilusión ya estoy siendo muy político generan mucha ilusión en alguna gente pues a que se pringue que se pringue con este estado es decir que igual hay alguien que piense cuando lleguen las elecciones generales nos vamos a apostar reprimidos y nos vamos a levantar liberados ¿no? pero vamos que ni aunque saliéramos nosotros y nosotras va a ocurrir eso ¿no? que el poder lo tiene los que lo tienen ¿eh? y entonces desde ese punto de vista pues se agradecería por ejemplo porque a mí me preocupa que en las últimas encuestas dicen que no sé cuál es falso ¿eh? que muchos votantes de Podemos están a favor de la cadena perpetua y por si tal de estas no, si lo habéis visto pues tal de esto entonces a mí me parece que creo que no hay que abandonar la calle y creo que hay que plantearse el tema de los derechos y libertades ciudadanas populares obreras etcétera muy en serio muy en serio y eso significa redoblar los esfuerzos contra todas estas medidas que nos están cayendo porque me traigo Aplausos